hola amigos de sector comic bienvenidos al vídeo con las novedades manga de esta semana vamos a ver qué es lo que ya circula en algunos puntos de venta llega bongo stray dogs número 17 páginas a color en 109 pesos y esta semana está de estreno panini manga con doctores no tomo número 1 contiene sobrecubierta y separador de hojas de regalo en 129 pesos junio romántica llega a su tomo número 10 tiene un precio de 119 pesos otro título que llega esta semana one piece número 68 tiene su precio de 99 pesos ya lo encuentran esta semana origen llega a su tomo número 5 tiene sobrecubierta y su precio es de 119 pesos overlord de undead king número 10 la novela contiene sobrecubierta páginas a color en 249 pesos llegar y 0 capítulo 3 número 4 con sobrecubierta y páginas al color en 119 pesos y estamos viendo un poquito de que va a este cuarto tomo llega también esta semana seraf of the end número 18 contiene páginas a color en 109 pesos y jujutsu kaisen llega a su tomo número 2 una muy buena historia que está haciendo del agrado de muchos fans en 109 pesos en otros lugares llegó naruto a su tomo número 70 en 99 pesos también llegó canata no astra número 4 en 119 pesos con sobrecubierta y páginas a color y también llegó overlord de bloody valkyr número 12 con sobrecubierta y páginas a color en 119 pesos qué tal pues las novedades para esta semana el estreno de doctores long para le está en méxico ahora en manga la verdad es genial que esté de regreso a real en nuestro país ya tiene muchos años que tuvo un éxito muy bueno en televisión cuando se transmitía el anime por tv abierta y ahora tenemos la historia original en manga ojalá tenga el éxito deseado y pues enhorabuena a panini manga méxico bueno pues esperamos que les haya gustado el vídeo no olviden comentar compartir suscribirse a este canal seguirnos en facebook twitter instagram y en nuestro blog spot nos vemos en otro vídeo bye bye